Monitoreo y control del Servicio de Alimentación Escolar La Dirección de Gestión Alimentaria a través de su Departamento de Seguimiento a la Alimentación controla el Servicio de Alimentación, siendo este el punto de revisión y unión entre Lina Vía y los diferentes actores. Tiene como objetivo lograr un alto rendimiento del programa, optimizar el Servicio de Alimentación y canalizar todo el flujo de información para responder con el menor tiempo posible en cualquier incidencia. Evaluación de desempeño de proveedores Los proveedores son evaluados de manera continua por el Lina Vía para medir el cumplimiento con los requisitos establecidos en el contrato del Servicio de Alimentación, lo cual permite conocer su desempeño en cuanto a condiciones de la preparación, calidad de los alimentos, condiciones de entrega a los centros educativos, horario, cumplimiento con el menú, recetas, cantidad de alimentos. Este seguimiento se realiza mediante las siguientes acciones, inspecciones periódicas de los centros de operación, es decir, cocinas ubicadas en todo el país, para verificar el cumplimiento de los requisitos de buenas prácticas de manufactura y calidad del producto por parte del Departamento de Aseguramiento a la calidad de los alimentos. Seguimiento al cumplimiento con las condiciones de entrega, calidad y cantidad de los alimentos, cumplimiento con el menú, tardanzas, no entrega de los alimentos. Cada proveedor tendrá un historial con los resultados de las evaluaciones realizadas durante el periodo de ejecución del contrato y se tomarán las acciones correspondientes en los casos de incumplimiento de requisitos. Se consideran incumplimientos al contrato los siguientes. La violación del cronograma de entrega suministrado por el INAVIR. La mora del proveedor en la entrega de los servicios. La falta de calidad de los servicios suministrados. El suministro de raciones inferiores a las contratadas. La no entrega de las raciones de los alimentos correspondientes por grupos de edad. El incumplimiento de las fichas técnicas y los lineamientos nutricionales estipulados por el INAVIR. El incumplimiento con el recetario nutricional, elaboración del menú de los días correspondientes de acuerdo a lo establecido por el INAVIR y el incumplimiento de los menús correspondientes.